La Vitrola, este y todos los viernes, ven a disfrutar de lo mejor de la cumbia con el supergrupo Cali, durante los verdaderos cumbia live. Un sábado, las noches no serán igual. Un nuevo concepto, producido por DJs de From Mexico City. También acompáñanos todos los miércoles, empezando a partir de este 28 de marzo, con DJ Willy, DJ Muñiz, en su nueva casa, La Vitrola. 1815 East Charleston Boulevard, casi esquina con Bruce.